La historia de una nación también se encuentra presente en el asfalto de sus carreteras abandonadas. En los caminos que fueron y dejaron de ser. Aunque es una historia que casi nunca será contada, porque apenas si quedan testimonios. Nadie ha vuelto a transitar por aquí desde hace muchos años. En menos de un siglo no quedará el menor rastro del lugar. Pero el viejo tramo de carretera todavía sobrevive. Y aguarda para ser recorrido de nuevo. ¡Suscríbete al canal! Un áspero pedregal es todo lo que va quedando de la vieja carretera. Fragmentos de asfalto inmemorial diseminados por doquier. Vestigios de la civilización atrapados en el alquitrán. Un filtro de aceite incrustado en la calzada. Puede llevar 60 años en este lugar. Un asiento de automóvil fagocitado por la vegetación. Restos oxidados de carteles publicitarios o de señales de tráfico. Obras de fábrica procedentes de los orígenes de la carretera. Datan de mediados del siglo XIX. Postes de hormigón de contención procedentes de la instrucción de carreteras de 1939. Es el momento de volver a recorrer la carretera tantos años dormida. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.